¡Hola! ¡Hola, mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les van? Bien, ¿dónde está un copaco? ¿Ahí es donde Saúl los compré? Vamos a comprar unas alanjitas ahorita. ¿Van a ganar saliendo ahí? No. ¿Cómo que le van a estar alanjitas ahorita? ¿Esto la puedo enterar ahí, no? No. Ahorita está pelando una naranja la Cari. Es una de las que... Sin semillas, la Cari. La cosa dice, la Cari no se habla ahí. No. 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 Ahorita está concentrada porque está y está pelando la naranja. Ah, mire. Se cortó. Es un trozo, papá. ¿Chamoy lo trajiste? No, chamoy lo trajiste. ¿Chamoy lo trajiste? ¿Chamoy lo trajiste? No, no. Yo quería dejarme pasarla aquí. ¿Chamoy lo trajiste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.